¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La tecnología no es tan buena, e incluso que es mala, no es tan engañante. ¿No la creéis? No, no, gracias. ¡Que la toméis! ¡No! ¡No! ¡Que la toméis! ¡No! ¡No! Seguirá ahí. ¿Otra vez? Creo que estamos atrapados en un bucle de sueños. Pero esta gente, ¿de verdad era personaje del libro? No era como me los había imaginado. Eso es lo bueno de la fantasía. Cada uno se imagina a los personajes como quiera. ¿De la imaginación? Sí, claro. Como esa gente que está ahí, que supongo que no será de verdad. No, no, claro. No somos reales. ¿Y ustedes quiénes son? Polomita 1, ¿me reciben? Polomita 2, con dificultad. Esta va a ser la antena. ¿Tú la antena? Sí, la antena. Somos los defensores de la fantasía. Y estamos en contra de los abusones. Os hemos traído ayuda. ¿Vale? ¿Y ustedes quién es? Pues esa pregunta la tengo que hacer yo a vosotros. Porque vosotros me habéis traído con vuestra imaginación aquí. ¿Y ellos quiénes son? Pues ellos son mis ayudantes. ¿No están? Vienen también de la imaginación vuestra. ¿Cómo salimos de aquí? Tranquilos. Que de eso me encargo yo. No puedo creer, está la puerta de la puerta. Gracias, Fuyu. ¿Fuyu? ¿Más maldición es para el tono? Soldados, ¿por qué se quitó antes el uniforme negro? La tenía acá, ¿no? ¿Y ahora? La tenía. Chicos, ya podéis proceder. Tranquilo, señor. Está todo solucionado. Polomita 1, solucionado. Polomita 2, solucionado. No te olvides de ponerte bien la mascarilla. Si te olvides de ponerte bien la mascarilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya volverán.